Nos encontramos en esta legislatura con una proposición de ley que también se presentaba en la legislatura anterior y en la que el Grupo Socialista muestra su preocupación por la UTE del Centro Penitenciario de Villabona y como entonces vamos a apoyar este texto porque es inadmisible el desmantelamiento de la UTE porque hay toda una comunidad, ya se ha mencionado antes por anteriores ponentes, desde los amigos y familiares de la UTE de Villabona hasta la sociedad asturiana en su conjunto que no entiende este desmantelamiento de la que fue una unidad que llevó a la cárcel de Villabona a unos niveles de buen funcionamiento ejemplares no solo en nuestras fronteras sino traspasándolas. Entonces apoyamos este texto por la necesidad de reinserción, por lo que dice el artículo 25 de la Constitución que establece que el fin de la pena privativa de libertad es la reinserción y la resocialización de las personas privadas de libertad y porque además nos parece evidente la sobrerepresentación en la cárcel de trabajadores y trabajadoras no cualificados o escasamente cualificados un 33,8% casi un 56% si sumamos ambos frente a quienes podríamos considerar de cuello blanco que es un 15,35%. Nos parece fundamental porque esta ha sido la labor y además no solo la labor sino el espíritu de la UTE y el actual director con la connivencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la está desmantelando. Y da igual lo que diga la defensora del pueblo, no les está importando en absoluto, da igual lo que esté diciendo la sociedad en su conjunto y que estén bajando los índices que en un momento fueron ejemplares a unos niveles de preocupación. Pero queremos decir aquí, y ya decimos de antemano que vamos a apoyar este texto, que lo más grave que está pasando en Villabona no ocurre en la UTE. Lo más grave son ocho personas fallecidas con procesos totalmente irregulares en las autopsias y con procesos irregulares en cómo se comunica a sus familias. La octava persona fallecida ayer mismo, digo ocho desde que está el actual director en este centro. Y a mí me gustaría pensar que los familiares de esta persona han sido debidamente notificados y no así como ha ocurrido en otros casos que las familias se han enterado directamente por las funerarias y que a día de hoy la dirección del centro no se ha puesto en contacto con ellos. Quiero relatar algunas de las multitudes de irregularidades y hasta de atrocidades que desde una asociación más allá del muro se nos han facilitado que vienen ocurriendo en el centro en los últimos años. No hay comunicaciones con las familias desde el centro penitenciario, incluso cuando hay situaciones de fallecimiento. Se niegan los informes médicos a las familias. Los funcionarios administran a los presos medicamentos e inyecciones pese a la negación de estos a que lo hagan funcionarios y no personal médico. Pueden trasladar al preso de la cárcel al hospital sin dar aviso de la noticia. Sin protesta y sin presión no dejan salir al preso con una enfermedad terminal de la cárcel. Se realizan cambios de medicación injustificados. Desde 2014, con el nombramiento del actual director, ya son ocho las personas fallecidas y además normalmente por edema pulmonar y en muchos de los casos por sobredosis. Hay una destrucción sistemática del correo que envían los presos cuando contiene instancias y también hay una destrucción de sus cartas. El traslado de enfermos al hospital no se realiza en ambulancia sino en un furgón de la Guardia Civil. Los módulos siete y ocho tienen plagas de ratas y de cucarachas. Los presos con enfermedades psiquiátricas no tienen atención específica ni un espacio propio. Están mezclados y con un trato indiscriminado. Y además quería decir que es precisa la destitución del actual director porque se han vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la intimidad con el único objetivo de desacreditar a una comisión parlamentaria que desde la Junta General de Asturias acudió a visitar la cárcel de Villabona y que es la encargada. Gracias por pedir silencio a sus señorías. Robaría silencio para que la interviniente pueda hacer uso de la palabra. Decía que hay una vulneración de los derechos que se ha realizado con el fin de desacreditar a una comisión parlamentaria que desde la Junta General de Asturias acudió a visitar la cárcel de Villabona y que además es la encargada de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los asturianos y asturianas. Y aunque unos quisieron convertir aquello en un circo desde Podemos-Asturias no se cejará en la defensa de las UTE si tiene muy claro y así lo han votado, que el director no puede seguir ejerciendo este cargo. Le preguntaría al señor Trevín si puede decir lo mismo de sus compañeros del Grupo Socialista en Asturias porque parece que cuando esto se habla en la Junta pues se ponen de lado. Y por último, y porque esto hace mucho que nos viene preocupando quisiera exigirle responsabilidades al secretario general de Instituciones Penitenciarias Ángel Yuste porque llevamos desde agosto pidiendo visitar la cárcel de Villabona porque la situación es de una gravedad alarmante porque no se nos está concediendo ese permiso para visitarla y no sabemos muy bien por qué y porque no ha hecho más que darnos largas para que las diputadas asistamos a esa visita y porque creo, sinceramente, que se le tendría que caer la cara de vergüenza y aprovecho esta comisión para hacérselo saber y que así conste porque permitir que ocurra lo que ocurre en Villabona es una vulneración flagrante de los derechos humanos. Muchas gracias.